Ahora, tiempo de mayores. El tema que queremos abordar en este tiempo de mayores del día de hoy es un tema tabú. Es un tema por el cual nadie quiere hablar. Y cuando los adultos mayores insinúan en alguna charla, simplemente como hijos o como nietos, cambiamos de tema. No concebimos que los mayores tengan intimidad, sexo. Por eso, queremos tratar el tema de la sexualidad en la vejez, para eliminar todo tipo de prejuicios, desmitificar todo tipo de situaciones relacionadas con el sexo. Para ello, tenemos una entrevista telefónica con la doctora Margarita Murgueri. Ella es médica geriatra y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, un placer a usted tenerla en este programa. Doctora, queríamos saber cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito o de prejuicios que los adultos mayores no tienen sexo. Y la verdad es que entre todos los mitos y prejuicios que hay sobre las personas mayores, como que no pueden aprender, no son capaces de usar una computadora, bueno, y otros que hay, está el de que la sexualidad no es para ellos, ¿no? Sí. O sea que la verdad es que se terminó cuando uno es adulto o joven y una persona que tenga deseos o ganas o ganas de tener relaciones sexuales es un viejo verde o es una vieja loca. O sea, realmente es un tema bastante prejuicioso sobre los adultos mayores. O sea, hay más tabú que posibilidades que los adultos mayores puedan visibilizar el tema. Exacto. Además, nosotros decimos que, bueno, la sexualidad es parte de la calidad de vida de las personas y además es parte de la vida. Es parte de la vida, claro. O sea que esto no tiene un punto final ni a los 65, ni a los 70, ni a los 80, digamos, no tiene que ver exactamente con la edad. Claro. Sí es cierto que muchas personas mayores, porque tienen algunas patologías, se ven dificultado el ejercicio de su sexualidad. Pero después hay otros temas que son fisiológicos, que podemos llamar enlentecimiento, como que, bueno, por ahí se tarda más en llegar a una erección, en el caso de los varones, o, bueno, la dispareunia que a veces sucede, o sea, la sequedad vaginal que a veces sucede en las mujeres, pero que son todos temas que tienen solución o tienen tratamiento médico cuando se necesita, ¿no? Claro. Ahora, el adulto mayor sano no necesita a veces ninguna ayuda. Es decir que a veces, entonces, los tabúes vienen y los prejuicios son del propio adulto mayor. También, porque, bueno, hay algo que decimos que es la profecía de que se autocumple, ¿no? Claro. O sea, que si a una persona le estás diciendo, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, y, bueno, probablemente a la hora de querer va a tener alguna dificultad. ¿Y qué sucede en el entorno familiar? ¿Se invade la privacidad de los adultos mayores generalmente? ¿Cómo es el comportamiento de los hijos, de los nietos? Yo recién hablaba, y decía en esta introducción, que a veces cuando los padres o los abuelos empiezan a hablar en alguna fiesta y hacen algún chiste un poco subido de tono respecto a la sexualidad, cambiamos de tema. ¿Cómo es el asunto en la familia? Muchas veces, bueno, la familia también no escapa del propio prejuicio que tiene la sociedad, y bueno, y también consideran que como papá, mamá o el abuelo van a tener otra pareja, ¿no? Sí. Entonces, realmente también obstruyen de alguna manera esa posibilidad. Y muchas veces las personas mayores son separadas, a veces por razones de dependencia, uno necesita alguna atención más que otro, y son separados de la habitación, o uno es internado en un hogar y el otro queda con la familia. Sí. O sea que muchas veces la propia pareja mayor es separada por su familia, ¿no? O sea que se impone como un castigo a la vejez y ahí se prohíbe el sexo, como quien diría, la sexualidad. Sí, sí. Y muchas veces otra cosa que pasa es que hay gente, incluso profesionales, que dicen, bueno, pero las personas mayores pueden tener amor y se pueden acariciar, y bueno, y también estamos como quitándole la posibilidad a la relación sexual en sí, diciendo que bueno, que es una parte la que estamos viendo, la parte del amor o de acariciarse, y no estamos viendo la parte de tener una relación sexual, como que bueno, un 50% les dejamos. Le dejamos. Bueno, muchísimas gracias, queríamos abordar simplemente este tema, la vamos a comprometer para hablar de otros, y sobre todo relacionados a este y otros temas médicos. Muchísimas gracias, doctora Margarita Murgueri. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, un gusto, ¿eh? Estuvimos hablando con la doctora Margarita Murgueri, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geratría de acá, de la Argentina. Visita todos los bares, tomas ponos unos cintos, que invito a las amistades, a voces arregla el mundo, ríe a voces, aunque se pase, pontifica de los toros, de la lira y del cante.